Música Qué bonito es el amor, pero más que nunca en primavera. Qué mejor lugar que Talasovka, un sitio cálido y agradable para pasar una bonita vacación. Es un sitio tranquilo, lejos de la ciudad. Aire fresco y sin ruidos, Talasovka es tuyo. En Talasovka encontrarás las mejores instalaciones y el mejor hotel jamás visto, Azutiflen. Tanta maravilla hace que sea difícil encontrar un punto de partida. Así que qué mejor que empezar por nuestros servicios, desayuno y alojamiento incluido. Seguidnos. Música 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 Después de cruzar el magnífico Hoffman, ya refinerán con los brazos abiertos los desamables reflexionistas. Música 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 Bienvenidos a la octava planta, donde reside la creme de la creme de nuestro hotel. Música Música Bienvenidos a la Sweet Tonium de Luz, decorada por los mejores interioristas de Moscú y empapelada al último grito, para que se sienta como en casa, con colchones picolín, para descansar con papel. Música Música Y sin olvidarnos de las magníficas vistas a la naturaleza salvaje, ¿y qué vistas? Música Música Y no nos podemos olvidar de la sala de paseos, diseñadas con las últimas ideologías, amplias, confortables, para que te seas y te quedes con un huevo. Música Música Y si alguna vez de la derecha se quedaron de fuera, aquí tenemos nuestra cocina de modelos Máquingas, para que toda cocina, todo lo que quiera y más. Y para que te se quedes con el huevo, es que bajad la basura a la gente de la noche, nos visitamos la basura sin fondo. Música Música Entre el amplio abanico de opciones que les ofrecemos encontramos, actividades deportivas, disponemos de la mejor cancha o la que festo mordo la jaula de Nike, estamos en la onda. Música También disponemos de un campo de fútbol de tierra con octábulos añadidos para una valla de dificultad. Música Las porterías sin red, para tener que ir a buscar la pelota cuando se vaya a tomar por culo y hacer más ejercicios. Música Actividades de relajación, filosofía zen, disponemos de un amplio recinto para poder hacer ejercicios de meditación. Música Mirad del vuelpecito, todo lo que necesita para su paz interior. Música Música También disponemos de un magnífico parque infantil para que sus hijos puedan jugar felizmente mientras ustedes toman el sol. Música Y si no, ¿por qué se piensan que han triunfado tantos ambientes rusos? Música Música Pesca, para los que disfruten con este magnífico deporte, disponemos de un gran lago con mi aguas cristalinas justo al lado de las instalaciones del hotel. Caballeros, ¿cómo le ha ido el día? Para mi mayo, bolche, cento que porro. ¿No está mucho pescado? ¿A mí? Sí, pasiva. Joder, cuánta dificilidad hay en este país. No se preocupe si se le estropea el coche. Hay mecánicos en cualquier esquina, en cualquier rincón, en cualquier punto de la carretera que estarán dispuestos a arreglar el coche en cinco minutos. Música Todo complejo de asidentidad que se precie, historia de una amplia estructura comercial de transporte como 10 más. A tan solo cinco minutos se encuentra la zona de la carretera diaria del plazo. Que se encuentra no tan solo entre las mejores de Boscú, sino de todo el resto del grupo. A mi mano derecha encontramos la zona de Pini. Para poder venir a hacer la barbacoa cuando le rasca con la mano. No se preocupe por la sentadad vial. Y a Camsa ha otorgado cinco estrellas Michelin a las carreteras de Tarasovka. Carretera sin baches. Los amortiguadores de su auto no sufrirán. No, 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 no. Y está cansado de las caravanas de la ciudad. No se preocupe, aquí no se formarán ni los domingos playeros. Y en caso contrario, no hace lo que le rasca su lladera de autoridad. No se preocupe por sus hijos, podrán cruzar tranquilamente. No se preocupe, si no, observen. No pasa nada, puede cruzar cuando le rasca. Y después de esta gran apaña, este precioso amigo lo llevará a la estación de tren de Tarasovka. Y no aprovechan a mandar correo, no lo conseguirán. Vamos a contabilizar cuántas papeleras hay de aquí hasta la estación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!